de la mañana con 12 minutos. Hay más información en Hechos AM Jalisco. Y vea lo siguiente, debido a su enfermedad, don Francisco solicita una cama de hospital que no puede costear. Hace mes y medio que Francisco terminó en urgencias del hospital. Salió con problemas en el corazón que hasta hoy lo mantienen en cama y sin fuerza para poder moverse. Por ello su familia pide ayuda para atenderlo. Todo un cuadro de insuficiencia renal, de corazón, de los pulmones. No puede moverse nada. Entonces yo más que nada quisiera para ver si me pueden ayudar con una cama, que es lo que más se necesita ahorita. Aunque todo se necesita, pero más que nada la cama. Debido al catéter de la hemodiálisis, Francisco de 70 años casi no puede hablar. Él era el sostén de su esposa y dos de sus hijas menores. Para ellos es imposible comprar una cama de hospital. 5 mil pesos ya pregunté y eso me cuesta 5 mil. Que a ver si alguien pues me pudiera hacer el favor de que me ayudara pues con una cama. Y pues, pues más que nada la cama ya de lo demás pues ya no, ya ya nomás pido la pura cama. Para que él pueda mover. Para que él se pueda mover. El Seguro Popular tampoco le cubre muchos de los medicamentos que requiere. Por eso piden ayuda para hacer frente a todos sus gastos. Todo bien caro. El oxígeno nos cobra mil pesos, el medicamento bien caro y pues no, no se puede ahorita. ¿El medicamento para qué se lo dieron y más o menos cuánto les... Para el corazón me salen como unos mil pesos todo el tratamiento. ¿Y cuánto tiempo le dura? Me dura como 15 días, o sea le voy variando. Alejandra Gómez, Azteca Noticias. Vamos a otras cosas.